Sí, sí, me va a tocar que ir a Pululo allá y caminar porque allá tenía que haberlo dejado. Que vaya aquí, que vaya aquí a salir allá. En esta calle. Decile, puente, decile, decile ahorita. Dale izquierda. Dale izquierda, polígrafo. No, pero nosotros por aquí quedémonos. Vamos a bajar, metete en esta calle y vas a dejar el carro allá a la salida. Sí, porque esto me va a llenar. Cuando se va a llenar, no va a poder salir. No, que se vienta primero, no se pasa si no es caro. Dale, 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 dale. ¿A dónde va a ir, pues? Dale, Lulo. ¿Dónde va? Déjenlo, no le griten, hombre. Ya se ve lo que hace. O sea, es algo peor. Ya va a haberse cuenta usted cuando andan manejando y no cae re mal. Digo, que le andan gritando así. Yo les digo que el que va manejando sabe lo mejor. Pues sí. Imaginen que el hombre a parquearse venía y ya le estaban insultando ya. Pues la verdad. Lo que siempre le digo yo. Oye, voy a levantar las cucas. Las cucas, hijo. Agarrame las cucas. Tome listo. Llegamos, llegamos. Elizani ya termina de bajar ese carro y ya le andan haciendo vendiendo. Yo compré dejas. Bata las cucas. ¿De qué? ¿Quiere que compro uno? ¿Qué cosas? Las ratas. ¿Quiere? Sí, sí, funciona eso. Eso lo vamos a hacer, que compramos nosotros los dos. Espérenme, espérenme. Para las cucas. Cuide, cuide a la cuquita. ¿Cuál es el de la cuca? Este. ¿Cuánto cuca? ¿Cuquita? Mejor se va. ¿Tiene ratas? ¿Tiene mascotas en su casa? Ahora va a poner una de la mañana. ¿Cuántas tiene? Tacuacino. Chula, se oye, sí. Todas llevas en el pollo, porque yo no le doy tanto al lento. Ustedes le ponen almacen. Sí, crianza tiene. Deme cuatro. Ustedes van a alcanzar cuatro. Es que tengo dos yo allá. Granja también. Es que el vivero ha formado ese detalle. Con vivero quiero hacer, pobre. ¿Vivero? ¿Qué? No, la señora. El agua que está allá. Sí, la cuca no va a llevar. No hay cuca, va. No lo sabíamos. Oh, sí, tal vez hay en la cocina. Sí, hay cuca. Sí, déjame que eran animales. Hay cuca, ya. Hay cuca. Anda amargada a su hija usted. ¿Por qué anda amargada? No quería venir, dice, va. La hija le dejaba ya, o está viendo novela. A mí tampoco me dijo. Hola. ¿Quién quiere pupusa, muchachos? Yo. Vamos a buscarle. Ahí en la iglesia. En la iglesia. Ah, mira. Hola, amiga. La de la dieta quiere pupusa. Mire, porque el niño da el sopa le dio a la Lidia. Me dijo, bajate, me dijo, porque el tamalero aquí se va a venir. No, sino bailar. Le dije yo, pero si querés, yo me bajo. Va, Lidia. Estoy enojada. Vamos a buscarle pupusa para muchachos. Vamos a buscarle pupusa para muchachos. Vamos a buscarle pupusa. Vamos a buscarle pupusa. Vamos a buscarle pupusa. Vamos a buscarle la bolsita. La pupusa. Le mata la cuca, le mata la cuca. Es que ese se lo va a matar a usted, dice. Mira, aquí está bien. No tenés en tu casa, pues. Aquí está, ¿ve? Sí. Ahí está, ve. Cuidado con la cuquita. Ahí va la cuquita. Eh, bicha. No tenés cuca en tu casa. Mira, tengo la cima ya, como la llamaron. Y aquí va a salir todo o ya salieron. Ese es el Seca. ¿Y aquí va a salir todo? No, aquí va a ser el acto cívico y todo, hija. ¿Qué? Aquí se iban a reunir todas las escuelas. Aquí iban a hacer acto cívico. Después se iban a ir para allá. Así que quieran. Sí, pero que chivas de la escuela. ¿Usted quería ser soldado? Sí. Aquí se llama. ¿Y usted cómo llama? Seca de la delicia. Seca de la delicia. Aquí vinimos a hacer la cueva. Vamos a buscar la cueva. Aquí la hicieron. Ay, pero la han dejado bien originales. Parece un gran salón. ¿Cómo soy? Ay, estaba bien treponado. Hay maculula. Ah, de aquí está el... ¿De aquí es la querba? Yo no tengo. Hola. A ver, yo no tengo. Es que ahí yo no tengo. Yo tampoco, ¿cuándo? No, no. ¿Usted come bubu, sale? Sí. La fresa come bubu, también. De esta, así, de la calle. Vamos a buscar la vela. Sí, pues. A ver, no están fresa, que diga. ¿Y todavía le queda duda? ¿Ah? ¿Y todavía le queda duda? Algo, poquito. ¿Y a Lidia? ¿De dónde? ¿De aquí o de la calle? ¿De aquí le gusta más? Vamos, pues. María. ¿Tiene hambre la Katia o...? Katia, ¿tiene hambre? Le cayó la plaga otra vez, Ño. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Y ahora espacio para la plaga. Muchas gracias. Espacio. Aquí hay espacio para todo el mundo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hoy sí has alegrado, hambre que tenía, va, Cuquita. Sí. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo no me voy a enojar porque yo sé que yo no me llamo. No sé cómo... Ay, que por eso estás enojada, pero usted... Pues, venga, quiero hablar con usted. Cuca. Sí, su nombre ha sido Cuca. Toda la vida. Sí, pero... Bueno, primero... Primero empecemos. ¿Quién le puso Cuquita? ¿Quién le puso el nombre Cuca? La chamoy. La chamoy fue... La... Su prima. ¿Le puso Cuca o Cuquita? Una cela. ¿Y por qué le habrá puesto así? Por pequeños. Por pequeños. ¿Y por fella, quizás? No. Yo soy linda. Bonita usted. ¿Y quién le ha dicho eso? Ah, ya sé, David. Yo sola me lo digo. Porque no me regalaron. Ah, o sea que usted tiene la autoestima alta. Fíjate que es lo mejor que puede haber en el mundo, tener la autoestima altísima, hija. Porque si usted tiene la autoestima alta, nadie le va a poder decir nada. Ya sabe. Buenas. O sea, nada. Hola. ¿Qué es usted? Voy abajo. Trole. Trole. Gracias, amiga. Hey, se parece. Se parece con mango. Sí. El que entendió en el idioma. El que entendió en el idioma. No es. No tortuga para nadie usted. Cada vez que viene a comer, digo, cada vez que viene a Carasucia, viene a comer aquí. Ya no, ya. Ya no, ¿por qué? Sí, pero no es por la comida de acá. No, no es eso, pero ya no. Ahora es cuando vengo a Carasucia, me vengo a las nueve, me ahorro. Yo solo como almuerzo, ya no vengo a comer. No he estado ahora, ¿no? O sea, que ya no sabe en la mañana. Ya no. ¿Por qué usted? Porque no. A veces me vengo a la nueve, por la diez y ya cuando me da hambre, me voy a comer almuerzo dentro del mercado. Ah, entonces, hay que hacer el pedido, hostia, de pupusa. ¿Qué es lo que va a hacer? La agujita. ¿Qué? ¿Usted haga el pedido de pupusa? Ahí vengo, con permiso. ¿Escuchaste? Hola. 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 Hola, hola, hola. Dame, no, que sale un doctor que llama Dame, si yo. No, en el distrito conmigo ya sale. Creo que ahí sale también el bubico. Ah, ahí donde sale. ¿A usted le gusta verlo entonces? Sí, se llama. ¿Cuál es el pedido de pago que eres? Yo pensé que en Tenchi lo tenía. ¿Revuelta? ¿Cuántas revueltas? ¿Revuelta? ¿Revuelta? Vaya, ya la vamos a avisar entonces. Esta muchacha que está aquí va a hacer una lista de cuántas revueltas y cuántas fijo. ¿Qué pasa con algún queso? ¿Qué pasa? Es que todas las gringas hacen eso, si eso. Y como no está a Miki, le toca a usted. ¿Qué tal, niña Elena? Bien. Bien. Bien, milagro que anda por acá a usted. Pues imagínese que es milagro de veras. O sea, que si hubiera andado haciendo algo mal, la chiqui la hubiera agarraba aquí. A ver, la chiqui la tienen bien controlada y sin querer, queriendo, dijo el chisperito. ¿Qué casualidad va a usted? ¿Y don Chiri usted? Allá está evalando su ojo. Todavía está malito el ojo. ¿Y cuántos días lleva allá de operado? Ya hay 22 días para tener este lunes, pero así que tiene... Al mes, al mes le dejaron para quitarlo. ¿Cataratas que tenía o qué tenía? O nube, ¿cómo se llama? Con carnosidad en el ojo, ¿verdad? Y le operaron uno ahorita y después va con el otro más adelante. ¡Vuela! Y ya está San Vicente usted. ¡Vuela! ¿Y usted qué tiene en los ojos, queriendo ver? Nada. ¡Au! Pintado nomás lo tiene. ¿De qué edad es la carnosidad usted? De mucho humo, quizás. A él porque solda, quizás, por eso también va. ¿Y usted no solda? No. Porque cuando tiene caliente la vista se moja. Pero ya está mejor, ya no. Ya, ya va a mirar sol. Ok. ¿Y todavía se puede soldar? ¿Ya no se puede soldar todavía? Todavía no. ¿Tres meses? Tres meses del sol. ¿Qué cosa? ¿Y que ya tiene pupusa ustedes? Obvio, o sea, los ojos. O sea, yo siempre estoy listo. Ya tiene la lista. Hola. Aquí trabaja la madre a la guía. Ah, ya, 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 ya. ¿Y ya tiene pupusa ustedes? Sí. ¿Y cómo hizo usted? ¿Cómo hizo? Porque andaba hambre y yo no acostumé a comer de puta. ¿Ella andaba ofreciendo pupusa? Ah, es que andaba la pupusa en la mano, va. Yo vi que andaba con gran peatada. ¿Ya tiene la lista? Que va a traer en la pupusa y entonces va a ir. ¿Cómo así? ¿Ausas que ya están hechas pupusa? Se supone, pero a través de la media hora. Achís. Qué raro. ¿Y usted de qué agarró? ¿Y usted de qué agarró? ¿Y usted de qué agarró? Sí, camarosa. Ah, vaya, dame el audio. ¿Cómo es? No, no entiendes el canal. No entiendes el canal. No, no, ajá, cómo no, cómo no. ¿Ahí sale, va? Ahí sale. Sí, lo he visto el canal. Don Damesiano también es negro. ¿Cómo se llama? Don Damesiano. Don Damesiano. Don Damesiano también es el mismo que llama Damesiano también. Don Santiago Arroyo y sabe tomar las hijas de Santiago Arroyo. Sí. ¿Y usted no tiene mejor todo el nombre completo? A ver. No, es todo el nombre de él. Luis Alberto Escobar. ¿Así, va? No, creo que el niño era guatadón. No, Alberto, no lo he visto. ¿Cómo dice? Sí, Alberto, trae a mí el pan. Malo este bichito, malo. ¿Quién lo tiene ahora? Malo y yo diciéndole el nombre suyo a creer. Sí, me la hizo. Es que yo no aroba. Bien. Y se queda todavía, miren. Ahí dice que piensa que no sabe. Y nueve que está diciendo, pues. ¿Qué pasó? Ya ves cómo atienden a los clientes lideros. Bien que su novia, su novio o algo, no sé cómo dijera. Es cierto, pero yo aquí no tengo ninguna novia. ¿Y novio? Hasta allá, hasta allá. ¿A dónde? Hasta allá. Vos tenés novia aquí, no digas que no. Ay, otra vez. No, no había dicho. No había dicho. Socker. No lo he comido, compadre. No lo he comido, compadre. Espérenme. Ay, agarré a la Mónica ahí, va. ¡Ah! 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 Mmm, mmm, mmm. No había dicho. No había dicho. No inventé. No estaba hablando y todavía le dije yo cuando la de ella le estaba volviendo. ¿Quién es testigo que esta dicha viene? Sí, es de verdad que sí. No, que yo dije no le he comido. No le he comido. No le he comido. No le he comido. Bueno, yo le he comido. Te va a caer a vos. Es que sí dije. Te va a caer para ronda por el diciendo que había dicho y no había dicho. Entonces, ¿por qué decís que sí? ¿Sólo porque ella te dice? Si quiere agarrarla, yo le he comido. Ah, sí, hombre. Claro, así. Si, pues... No, ya no usted. ¿Dónde está el regalo? ¿Es la tuya? No, es la mía, no. Era de la Mónica. ¿Vos la vas a pagar? ¿Nadie te la ha quitado esto todavía? Ni él, camarada. Es suya. Usted la va a pagar. ¡Qué ricas están las pupusas de aquí, muchachos! Yo no, yo ni te he tocado las pupusas, bicho. Estás loca. ¿Viste quién tenía el plato tuyo? La Nayel lo tenía. La Nayel lo tenía. Seguramente, a ver cómo. Es que es rica, la pupusa es rica, muchachos. ¿Y a mí sabe cómo me gusta más? Revuelta. ¿Y a usted, Armando, cómo le gusta más la pupusa? Con queso. Y el queso esté para... Como dice la Gladys, que hile. ¿Y a usted? Come pupusas también. Pero mire, nosotros tenemos hambre, pero mire aquella que está allá. ¿Quién? ¿Quién está allá? La Lidia. Vuela. Vaya, 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 vaya. Yo quiero de queso. Yo quiero pegar con queso. Calmado, uno por uno. Uno por uno. ¿Ah? En Naluanda, ya la que cuando nos preguntan. ¿A dónde? En Naluanda. Ah, también es rica allí. Ahí vamos a comer con queso. Con queso, mire, con queso, mire. Bien hila. Bien hila. Bien hila. Yo quiero de queso. Yo sé que es un queso, como 80. Pero vale la pena. Pero vale la pena. Dame. ¿De queso o una tuya? Un queso. Ah, pues nada más quiero. ¿Quiero de queso o de...? No, yo estaba dando. Es que rica le mira pupusa a usted, don Chuy. Es rico. Es rico, pero ve, Chuy. La pupusa, mire, ve, con el quesito, ve. Para que se le mira rica, va. Hey, este lugar, aquí es el lugar donde es más buena pupusa. De todo cara sucia, va, aquí son ricas, es cierto. A mí me consta porque ya he venido a comer. Ven, ya hemos venido. No, de verdad, a veces cambia el sabor. Es que cuando vienen las plantas. Es que depende también. Como cuando vienes a comer curtido con pupusa. Aquí fue. Aquí fue, cabal. No, cuando agarramos, se comen con una puta. Y esta fue. Y el motor de curtido. No, pero aquí hay uno también. Ah, la Lidia es aquí también. El de la Lidia es aquí. El de la Lidia es aquí. El de la Lidia fue el metalillo. El metalillo. El metalillo. El metalillo, cuando íbamos con él a la casa de pupusa. Buena esta, bicho, así agarra curtido, mire. No. Ver una foto. No, que va. Esa señora iba a desesperante y decía así, le gritaba y decía. ¿Cómo? ¿Quién esto? La mamita de la pupusa le decía. Ay, no. Porque como una tiene aquí y aquí. Y le gritaban, va, a usted. Y como que vienes nunca. Y supuestamente a Elena le iba a estar diciendo cuántos iba a querer acá de aquí. Y ni quiera le dan espacio a usted. Pobrecita, la Elena. Yo como... Yo pedí que anotaba le iba a hacer. Yo como un mesero. La vamos a tener que entrenar. Porque cuando no anda Miki, como siempre, tiene que ser rubia. La mesero tiene que ser rubia. El color es ese. Elena, le hago una pregunta. Es requisito. ¿Usted tiene planeado pintarse el pelo de negro alguna vez? Ay, yo me lo dijo dos veces. No se le vaya a ocurrir nada. No, no, no. No. Yo le pregunto así, preguntándole. No, no, no. Es un reto que vamos a pintar. 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 Y si los secretarios le ponen reto que pinte el pelo. Pero se lo puede volver a pintar de gris, de blanco. No se puede. Miren. ¿Cómo es la cosa? Explíqueme. O sea, si lo tiene negro. O sea, que para lograr estos colores es un proceso de... ¿Cómo es? De peróxido. Tortuguita. Ya dije. Ya dije. Ya dije. Ya dije. Ya dije. Ya dije. Es que sí. Es lo quemadito va a usted. ¿Tienen que ver cómo la fresa comen lo quemadito? Abre. Yo la enrollan para que no... Y dirán quemada que va a dar, miren. No. ¿Está caliente? Está caliente. ¿Está caliente? Un poquito. Pásele. Pásele, pásele. Pues sí. Entonces, si tiene el pelo teñido, se lo pinta de negro. Vaya ok. Y después lo quiere teñir otra vez de así, de rubio. Cuesta. Es un proceso, entonces. Y ahí sí ya me cae el pelo. ¿Cuántos años de proceso lleva ahí en el pelo sayo? A mí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Tenés mejor que tu guardia es la misma? Mira, ve. Como dos años. Como dos años. ¿Y es cuatro años? Espera, yo voy a matar las mías. Voy a intentar. ¿Y qué se siente andar el pelo así usted? Bonito. ¿Se siente bonito? Sí. Porque yo ni me pasaron, fíjate. Sinceramente. Lo voy a pintar aquí, a ver si me pinto bonito. ¿Lo vas a tirar, no? No. No, muy bien. No, muy bien. No, muy bien. No, negro pintándolo todo bien. Sí. Es cierto. Pa, mira. Pintándolo de vuelta así, negro. Tienes que ver otro proceso. Ya no quedo de vuelta. ¿Y para qué se pintan? Digo yo. Ni a usted. Para vernos la bolita. ¿Ah? Ni a usted hola. Es como que pregunte para el encierro. ¿Qué es? ¿Qué es? Dice fuerza. Ah, sí, claro que sí. Aguárdenme. Ya la voy a agarrar. Ah, ya la voy a agarrar. Niña, ¿usted? ¿Usted sería capaz de pintarse el pelo de rubio? No. ¿Y si le ponen un reto? Tampoco. ¿Y usted sería capaz de pintarse el pelo de rubio? Ah, yo no, hijo. ¿Por qué? Porque no me gusta. Ah, que es para las mujeres eso. ¿La toco en revuelta? No. Vale. Gracias. ¿Y por qué no le gustan a usted? No tortugas, no tuques, no nadie, nada, nadie. ¿Por qué no le gustan a usted? Es que ya la mojó, fíjese usted, lastimosamente. No. No le gustan. Ya la mojó con juguito. ¿No le gustan así? No. No. Me gustan secas. Voy a cambiar esta, mira. ¿Qué son? Yo con queso. Pero solo una. Porque esta está bien chiquita, usted, y las otras las hacen bien grandes. Esta otra. ¿En qué está eso? Vaya Julito, toma. ¿En qué está eso usted? Que una son chiquita, esta es un mangane. No sabe. No sabe. Me imagino que... Ah. Toda gría. Ah, la mejor, ¿verdad? O puede ser que porque algunos no crecen y otros sí crecen. Ah, por algo lo decía, ma. No. Yo de la propuesta estoy preguntando. O sea, cuando las echan, pues, o sea, cuando las hacían las planchas. Vea que está yotando el esquema. Vea chiqui, vea que por ahí, estaba viendo yo un comentario, ma. Que decían... Ajá. ¿De dónde la trae, enano? Buscando los panos andando. Uuuu. No, está cerrado. No, está cerrado. Es que no, está cerrado. Por ahí hay un comentario que decían la chiqui medio polvo. ¿A usted nunca le dijeron es el podo así de chiquita? No. Pero, este, me di porque decía que... Porque fue chiquita. ¿Por qué? Porque dale chiquita. No le entendí. O sea, que fue medio polvo el que echaron. Ajá, por eso. Por eso. Ajá. Es que sí le dicen a la chiquita. Pero no, nunca le decían. ¿Quién es más alta de ustedes dos, niña Elena? No. ¿De ustedes dos? Ella. ¿Usted es más alta? No le creo que es su mamá. Mi hermana es igual que ella. ¿La Mari? Ajá. Yo salí de la estructura de mi tía por ella, ma. O sea, que usted es la única medio polvo. Pero ya fue. Me parece más la chiquita la mamá que la... No, es que está viendo a ustedes como está viendo un retrato uno de la otra. Así como... Como me parece. El pizero salva. Y quiere saber cómo va a ser la chiquita el futuro. Tiene que ver con la niña Elena. Ajá. Así va a ser usted, hija. Claro que sí va. Así va a ser. Igualita, igualita va a ser. También con mi hermano. Por eso es que la mayoría de gente me conoce que Kevin es mi hermano. Porque allá, este... Nos fuimos ayer a una ferretería aquí arriba. Se me quedó viendo un hombre, ma. Pero como era compañero de trabajo de Kevin. Entonces... Si la conoció. Me puso a reír conmigo. Yo te lo volteé a ver. Porque... A ver qué queda. Y cuando veo a mi mamá. Y le dijo. ¿Vieron tan piedras? Y aquí estaba a usted. Porque ella sí le parece a piedras. Ah, de verdad. ¿Solo la conoció así nomás? Qué raro eso. Ajá. Entonces, dicen que los tres nos parecemos. Somos iguales. Tampoco. O sea, sí le parece Kevin. Pero tal vez asumaba. Porque de ahí viene la semilla. Pero... Pero no tanto. Ajá. Porque aquel es más corto. Obviamente también es hombre. Un poquito más alto es hombre. Y en cambio... Pero ustedes dos sí se parecen bastante. Hasta en la voz ve a ustedes se parecen. Exacto. También en la voz se parecen. Pero en la voz se confunde con mi hermana. Cuando habla por teléfono. Con Mari se parece. Ajá. Es verdad. Si usted habla con mi mamá. Es como que está hablando con mi hermana. O si habla con mi hermana. Por teléfono. Ajá. Y en cambio es mi voz. Ajá. Es cierto se parece. Es que sí va la suya. Es más rechinante por teléfono. O sea que es peor. O sea que es epicero. O sea como tiene valor usted. Pasar dos horas, tres horas. Hablando con usted. Vuela. Si mire si en nosotros nos ofende con un ratito. Ajá. No digamos tres horas. Ajá. Pero buen provecho niña Elena. Que siga comiendo niña chiqui. Buen provecho. Y siga creciendo. Algún día le va a conceder. Su deseo más grande. Crecer. Algún día le va a conceder. Bueno muchas. Marcha lleva más ratito. Así que nos vemos. Adiós.